El médico del pueblo El médico del pueblo El médico del pueblo Mitad y mitad es suficiente Dale una chinita a la negrita Échale vaigón al vai vai bom Dale una chinita a la negrita Échale vaigón al vai vai bom Cuando la negrita quiere bailar Vai vai bom viene a molestar Échale vaigón al vai vai bom Échale vaigón Échale vaigón al vai vai bom Échale vaigón al vaiurday bom Cuando la negrita quiere bailar Vai vai bom viene a molestar Cuando la negrita quiere bailar Dale una chinita a la negrita Dale una chinita que quiere gozar Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar Echa pa' afuera bye bye bom Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar Próxima estación Esperanza Dale una chinita a la negrita Que quiere bailar Dale una chinita a la negrita Que quiere gozar Cuando la negrita quiere bailar Bye 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 Tiene a molestar Echale el baigón al bye 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 Echale el baigón Echa pa' fuera Bye 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 Echa pa' fuera Bye 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 Echa pa' fuera Bye bye bye